¿Qué es el candidato de la coalición Unidas por Baja California? También hay gente rica, hay de todo, pero el ciudadano, pero en todos los niveles, todos esos ciudadanos, ¿qué les interesa del primer contacto del gobierno que es el municipio? Pues que pase la basura y que pase cuando debe de pasar, no cuando se les ocurra a ustedes, que la lámpara prenda, porque si la lámpara no prende en una colonia apartada, pues aquel que anda en malos pasos me va a robar la casa o me va a robar el carro. Que la policía, pues caray, se conduzca con propiedad, que sea fuerte cuando tenga que ser fuerte, pero que sea amable cuando pueda ser amable, que se conduzca con propiedad. Que el agua llegue, ¿eh? Uy, el agua. Y bueno, yo creo que aquí el tema de la luz es así como fundamental, la energía eléctrica. Son servicios públicos básicos. ¿Cómo los va usted a enfrentar si vuelve a ser presidente municipal? No enfrentar, ¿cómo los va a proporcionar? Muy bien. Voy a lo último que me está señalando y luego regreso al tema de protección civil, si me permites, Jaime. Bueno, inicio igual, ratifico. Con puntualidad el tema central de la administración municipal es la prestación de los servicios públicos. Como bien señalas, a veces nos quejamos de la basura, de lo sucio que se puede ver en nuestra ciudad, en Mexicali como capital, en sus bulevares principales, en sus avenidas. Y bueno, pues esto obedece acá también una puntual recolección de basura. En esto hay un área de oportunidad. He estado revisando en la mayor parte de las comunidades, en la parte urbana, siempre, por lo regular, pasa dos veces a la semana, por excepción, falla. Pero donde sí hay una gran área de atención son en las 14 delegaciones municipales que integran Mexicali, está San Felipe, Algodones, Benito Juárez, 43, Carranza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que entrar fuertemente con una campaña muy fuerte de impulso al equipamiento para que tenga las herramientas el personal burócrata que le toca esta parte para trabajarlo. El otro tema es el de las luminarias. Se tiene que trabajar por lo del cambio climático de todo esto y la cuestión del ahorro de energía en un programa de contribuidad en todo lo que es la renovación de las luminarias para que, a final de cuentas, haya más y se cubra más la ciudad. En tercer lugar, la cuestión de lo que ya hablamos de la seguridad ciudadana, pues es muy importante. Otro tema muy sentido, como bien señalas, es el del agua. Ahí tenemos que hacer un trabajo que, aunque el organismo operador del agua lo tiene todavía en manos el Estado, constitucionalmente debe de tomarlo, como en muchos municipios del país sucede el municipio, yo iría por esta búsqueda de alcanzar que esto se transfiera, este trabajo de la operación, del cuidado de las redes de agua, de los drenajes, etcétera, al municipio. Y en esto entra el tema de los canales que están dispersos en varios, hay varias líneas todavía que están en desuso, que son problemas de contaminación para las colonias y fraccionamientos. Ahí tenemos en varios lados, en el oriente y el poniente, preocupación en esto y que luego genera otro tipo de contaminación en el suelo, en el aire y el agua. Son temas de interés a atender y el del 3134 que hay un problema muy central ahí, muy sentido, que ya se está abordando, pero hay que darle continuidad. En todo esto también está el tema del transporte público. El transporte público, que es la movilidad de los seres humanos, traslados para el centro de trabajo, para la educación, para la compra, etcétera, nos tocó en esos romper paradigmas en el gobierno anterior, dar a nivel de todo el Estado los primeros pasos del principio de la modernización. No fue fácil romper con el paradigma de que familias que tradicionalmente durante más de 50 años lo venían haciendo de una manera, bueno, a su alcance, el hacerles entender que tenían que darse esos pasos. Hoy quedan retos por avanzar, como retomar el plan de vialidad de transporte que nuestra Universidad de Casa hizo y lo hizo muy bien según los expertos, que bueno, habrá que retomarlo, habrá que darle continuidad a los proyectos que ahorita hay de estas líneas centrales, habrá que acercarlas, ahora sí que las rutas a mayor alcance de los accionamientos que ha crecido Mexicali, las rutas del taxi, habrá que insistir en el uso del aire acondicionado porque se cobra una tarifa que, por cierto, debemos de buscar cómo poder acercarla más al costo del ingreso de las familias para que más gente pueda utilizarlo y más que ahora se está tratando de pasar a la verificación vehicular, a los vehículos particulares, que bueno, los primeros que hay que pasar serían los del sector oficial, ¿verdad? Claro. Y así llegamos al tema de la energía eléctrica, un tema tan sentido, tan sentido no solo para la vida de lo que, de la vida del gobierno municipal. Nada más les voy a platicar, el costo de la energía del alumbrado público, el municipio de Mexicali no lo recupera como sucede con los derechos del alumbrado público del DAP, allá en Ensenada, en Tijuana, en Ensenada, a ustedes, allá en la cosa se los prorratean entre todos los consumidores domésticos, residenciales, comerciales, industriales, o se los repercuten. Aquí no. Aquí al año, en mi tiempo, se pagaban 50, 60 millones de pesos de luz, de energía del ayuntamiento, y eso no se recupera. Hoy se pagan cerca de 100 millones de pesos. El presupuesto de infraestructura municipal para el 2013 son 45 millones, nomás para que dimensionemos lo que se ha estado de recuperar o de compensar por esa generación de energía que se exporta a los Estados Unidos de la planta de Cerro Prieto y que no le deja nada a Mexicali absolutamente. Entonces, a mí parece muy injusto, mucho muy injusto, porque imaginemos cuántos metros cuadrados se han dejado de pavimentar o repavimentar en Mexicali al paso de un año, al paso de cinco años, al paso de 30 años. Es verdaderamente algo muy injusto que abordaremos como un principal, ahora sí que fuente de recuperación, de compensación por esa generación. Y en ese tema, pues llego al tema de la protección civil. Por supuesto que en el tema de seguridad ciudadana está el tema de protección civil, que cobra mayor relevancia no solo por las lluvias que antes eran aisladas en Mexicali, que también tomaremos el tema de los pluviales, que no había ni pluviales, porque la ciudad era plana, por esto y por lo otro, nunca llueve. Pero ahora con los movimientos del cambio climático, ahora llueve más frecuentemente, ya durante el año, a veces ya no nomás a fin de año, principios de año, ahora llueve más frecuentemente, a lo mejor en la costa era algo muy común, aquí no. Entonces, todo esto va generando la participación de protección civil en estas contingencias. ¿Qué voy a platicar del terremoto? Que afortunadamente fue en una zona que afectó hectáreas de producción, fue en domingo, domingo de Pascua, etcétera, era la tarde a las 3.45, etcétera, etcétera. Que a un menor grado de esos movimientos ha causado muertes en otras partes, aquí no, afortunadamente. Pero los que hacen frente a este tema de protección civil es el cuerpo de bomberos. Y es un cuerpo de bomberos que necesita atención en el acercamiento de equipamiento, de capacitación continua para todo este tipo de contingencias, pero de la mano con una intensa campaña de difusión con los niños, que además son las esponjas que rápidamente van a motivar a los adultos en sus casas para el cuidado de lo que se tiene que tomar de previsión para estos temas de protección civil. ¿Qué le puedo decir de protección civil? Yo creo que entre más, yo veo así esto, lo de la protección civil, entre más prevengas, menos vas a reaccionar. No, y además una cosa bien importante, Jaime, en este tema y en otros, lo reactivo es más costoso que lo preventivo. Por supuesto. Hoy puedo comentar, compartir lo que cuesta la parte reactiva de las corporaciones, de las fuerzas armadas para atacar el narcotráfico, la delincuencia organizada con pistolas, patrullas, equipamientos, capacitaciones, cuando preventivamente son más los niños y los jóvenes que no están en la enfermedad de las adicciones, que con el programa DARE, que a mí me tocó traer a Mexicali en 1996, en aquel tiempo estaba muy fuerte en Tijuana, hoy Mexicali es la capital de entrenamiento de los policías para América Latina, y que vuelve a esas lecciones acerca la posibilidad de decir no a las lecciones a los niños y jóvenes. Eso lo aparejamos a la creación de los centros de desarrollo humano integral, que es otro de los grandes temas que viene en la propuesta y que yo impulsé fuertemente, que al igual en ciudades de Medellín como en Colombia, el tema del DARE de prevención en lecciones, para decir no, más el tema de ocupación de tiempo libre en centros de desarrollo donde se impulsa fuertemente, no solo el desarrollo físico de los niños y jóvenes en el deporte, acercando con qué jugar, en dónde jugar, contra quién jugar, sino también un capítulo que me quedó pendiente de trabajar más, es el del desarrollo de la parte mental e intelectual y llegar a lo espiritual a través del arte y la cultura. ¿Por qué no decirlo? Hay muchos niños que no nacieron o vinieron al mundo a jugar pelota, nada más vinieron a desarrollar su talento en la música, el canto, la literatura, la poesía, las pinturas, otras áreas de oportunidad. Y el tercer capítulo es el aprendizaje de oficios productivos, que impulsaremos fuertemente en ese redimensionamiento y creación de mayor número de centros de desarrollo humano integral, que son para que lo ubiquen la gente de la costa. En algunos casos le llaman centros sociales comunitarios, en este caso son las áreas disponibles que por diferentes rumbos tiene el municipio, el ayuntamiento pues como gobierno, y donde está el espacio para la cancha de fútbol, para la cancha de usos múltiples, y además le agregamos una edificación de 6, 800 mil metros, aquí el más grande fue el del centenario, que son 15 hectáreas en el oriente de la ciudad, en lo que se llama Nuevo Mexical, y en donde esa edificación se acerca el arte, la cultura, las manualidades, para que todos, sobre todo los niños y jóvenes, tengan donde ocupar su tiempo libre, y de esta manera podemos vencer la ociosidad que es la madre de todos los niños. Muy bien, yo sostengo una cosa, Jaime, yo creo que entre menos pistolas compremos y más escuelas hagamos, vamos a salir de este tema. Me dan su oportunidad, una pequeña anécdota, Jaime, cuando yo era presidente municipal, en un sábado de presidente, que visité, sigo 70 ejidos y poblados, al término de la reunión con los vecinos, con los residentes de ahí, del ejido Toluca, me acuerdo, eran las 11 de la mañana, estaban formadas varias personas adultas para atender cuestiones particulares, y en una de esas ya habíamos sorteado 5, 6 pelotas de fútbol, que siempre llevaba, pues para que vinieran los adultos, jalaba a los niños primero, diciéndoles, voy a rifar pelotas de fútbol, para que fueran, para platicar con el presidente municipal, y en una de esas ya se habían sorteado y estaban formadas las personas adultas, y me jala el pantalón un niño, presidente, presidente, me regalo un balón de fútbol, y volteaba yo y le decía, es que ya se acabaron, ya terminamos, y seguía teniendo al adulto, y otra vez, presidente, presidente, me regalo un balón de fútbol, es que ya no hay, ya no puedo, y luego me dice, oye presidente, ¿no será más fácil que me regale un balón de fútbol que después me tenga que perseguir con una patrulla? Y pregúntame si le conseguí el balón de fútbol. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una enseñanza de vida. Así es, yo siempre he dicho eso, y comparto totalmente la anécdota, es mejor educar a un niño. Le voy a decir algo que se dice precisamente en Medellín, a raíz de las orquestas en las colonias, un niño que toma un instrumento musical, difícilmente va a agarrar un R15, no lo va a agarrar, va a seguir tocando el violín, la guitarra, la flauta, creo que por ahí debemos caminar. Y bueno, déjenme ir a un corte, déjenme ir a un corte, ¿qué ya no volvería a hacer? ¿Qué cree que usted, bueno, sabes qué, híjole, la otra vez aquí sí, no, 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 no. ¿Y qué sí le quedó pendiente de hacer? Sí, cómo no. ¿Qué haría ahora? Claro. Si el voto lo favorece. Por supuesto. Vamos a un corte, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!